Música Esta mi gente tan diferente Si la música esta dura se forma el ambiente Que diferente que mi se siente La cometí soy yo negro con salsa caliente Esta mi gente tan diferente Si la música esta dura se forma el ambiente Que diferente que mi se siente La cometí soy yo negro con salsa caliente Cuando sufría mucho eran juego de bola Se pasaban en las risas comentando puras cosas Decían que estabas flacos porque andabas en metadona Si te portas mi vida porque no tiran pa' un rexona Mi amada es un mensaje texto Puro precepto pa' librarse de eso Te saco el dedo porque eres más raso que un buen queso Y por mi fama dicen que tú y yo tenemos parentesco ¿Pero qué es eso? Somos los que represento todo lo que han luchado A pesar de ser de barro papi ya yo estoy bien coronado Dicen que soy un burro porque yo siempre he trabajado Y la mira que yo tengo nadie me la ha dado Esta mi gente tan diferente Si la música esta dura se forma el ambiente Que diferente que mi se siente La cometí soy yo negro con salsa caliente Esta mi gente tan diferente Si la música esta dura se forma el ambiente Que diferente que mi se siente La cometí soy yo negro con salsa caliente Tú sabías lo que dirías algún día Por eso me juzgué mi vida pa' hacer la fortuna mía Aunque no soy rico pa' yo soy happy Ya más de 10 los cacheteos con mi flow me cumple el chai Papi sacaste doble álbum solo veniste una copia Yo se que en la escuela nunca tenia pa' la copia Una escoria te falta activar la memoria Lo más lejos que llegas a la casa doña Gloria Mi familia es la que me apoya Te dedico to' mis plenas en la edo de Cora Un poquito de esto y un poco de tal cosa Un saludo a la chica mía porque esa no hay nada interesada Una estrella en la cabeza bombillo Déjale trabajar pa' un rico y búscame lo mío Olvídate de los cuentos chinos o de caserío Y mucho menos búscale un fire un primo mío En un principio nada fue claro Hasta las cuentas del Banco Bahia ya me la cerraron Dije porque los intereses se tragaron Los relé que había guardado pero dejemos de eso Y a mi madrecita santa por amarme a pesar de mi vacancia Y al viejo mío por apoyarme en mis atorrancias Decir que a Isabela con ustedes también pa' la vaina No piensen que no las quiero que les pasa Esta es mi gente tan diferente Si la música esta dura se forma la pete Que diferente que bien se siente Llega con metizos y los negros Salsa caliente Esta es mi gente tan diferente Diferente pero por dentro con la misma bandera Doma Con más flow Panamá Colombia Venezuela Dominicana Y Guatemala Cuba Puerto Rico Toda se coberna Y el Caribe Por eso dejo que mi vida Pajala también La vida Esta es mi gente tan diferente Si la música esta dura se forma la pete Que diferente que bien se siente Pa' los latinos En los states La mega sin ley La vida Unión Danielle Música Llega Quiero 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 B